Pero por favor, si necesitamos, ya que estamos aquí, que nos digas los hechizos del amor, para traer el amor, pero ya sabemos en cosas positivas no quieren decir amarre ni nada de eso, pero a lo mejor hay cosas que pueden hacer cada signo para que ya eso que están buscando llegue. Bueno, para el amor, para Aries, el hechizo de la paciencia ilimitada. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia, quieren que todo suceda ya y todo tiene que venir, la pareja, y todo tiene que venir a su debido tiempo. O sea que vamos a descubrir cosas que nos faltan a cada signo para que realmente esa pareja no nos abandone en pocas palabras. Le voy a echar esos hechizos aquí a los signos. A Tauro le voy a echar el hechizo de la ruptura de la rutina para sacarte de donde estás más cómodo que nunca. Ah, o sea que los Tauros son medio aburridones. Comodísimos. Y además eso quita a las parejas del medio. Tanta comodidad. Y para Géminis le voy a echar el hechizo del focus total. ¿Para qué? Para que puedas terminar una sola cosa antes de empezar otra. Con de ese tipo de gente que anda con una pero quiere empezar con la otra. Exacto. Géminis. Claro, lo acabas de decir. Como el Clovis que llegó aquí. Exacto. Que Géminis. Hay que tener cuidado. El cáncer. Y para cáncer un hechizo de fortaleza indestructible. Para esos días en que el mínimo comentario te afecta. Ay, son como jarritos de tlaquepaque. Lo que les diga se quiebran. Son demasiado frágiles en el amor sobre todo. La canción. Y mis amados leones, un hechizo del discreto estrella. Para salir a la calle sin tener que recalcar cada uno de tus logros y bajarte un poco el ego. Ah, o sea que no sean méndigos narcisistas. Exactamente. Ese sí me quedó bien claro. Y para Virgo, para la Penélope Penchaca le vamos a echar el caos tolerable. Ese es el hechizo. Para esos días en que la vida es un desastre o hay una mancha en la alfombra. Y no sé. No, 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 no. ¡No te dejaste las toallas! ¡Ay, dejen el control! ¡Tu perro se vio en mi cama! Nada de eso. Cálmate, payasito. Cálmate, mi amor. Libra. Libra, hechizo de la decisión instantánea. No hay más indeciso que un libra. Y además, pizza o sushi. O sea, no se decide. Mira, me dicen que el choqui es libra. El libra. Libra me dio de ese choqui. El choqui, mendigo. Y los escorpiones calenturientos. Y además calenturientos. Y además son de esa gente oscurona. Esa gente que le gustan los brujos oscuros. Y además le vamos a echar el hechizo del olvido express. Para olvidar aquello que llevas guardado desde el 2003. Son rencorosos. Sí, qué feo. Y vamos con Sagitario, que es uno de los que más me gusta. Claro, porque eres tú. El hechizo del compromiso. Para que puedas establecer relaciones largas. Y no empieces con una y con la otra. Ah, un poco como el Géminis. Que no se deciden por una otra. O estos son más infieles. Son las mejores parejas, Géminis y Sagitario, porque no se aguanta ninguno. No se aguanta. Y mis amados Capricornios, el hechizo del relajo repentino. Son tan cuadrados y para disfrutar de una fiesta sin estar calculando a qué hora me voy. O sea que también son aburridones. Y Acuario, el hechizo de la aceptación de las normas. Para que aceptes y respetes las normas del mundo. Y sobre todo las normas que te ponga tu pareja. Claramente que no se les olvide también que están casados. Y mis amados Pisces, el hechizo de los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque están demasiado etéreos. Deja de soñar despierto, mi amado Pisces. Y verás como todo te va a fluir en el amor. Y que a lo mejor ven algo que no es la realidad. Gracias. Dios te bendiga, payaso. Pues yo creo que a mí ya nada me ayuda. Nada te ayuda.